hola hola mis estudiantes y visitantes continuamos con esto que se llama al pelo con gloria pelo y así peinados super fáciles y esta clase pasada y la que vamos a hacer hoy es sobre pelos más cortos menos densos menos pesados o lo que nosotros llamamos un pelo con poco volumen o un pelo escaso pero la primera recomendación que les di en la clase pasada y se la recuerdo para esto es texturizar y preparar el cabello muy bien porque hay muchos productos que nos ayudan a que estos cabellos se vean con más volumen se vean que tiene mucho cabello la persona entonces a preparar primero muy bien el cabello y a elegir muy bien ese producto que tu cuero cabelludo y tu fibra capilar necesita de pronto necesita volumen en la raíz o levantarla o un volumen generalizado para todo el cabello le recomiendo las espumas o los mousse para que lo hagan antes y así puedan moldear el cabello y el cabello pueda adquirir más movimiento que más facilidad para que lo trabajemos voy a desmontar este peinado que lo hicimos la semana pasada y con este mismo cabello ya estilizado vamos a hacer el moño que les prometí en la parte de aquí abajo porque a mucha gente no le gusta el pelo arriba sino que les gusta también aquí abajo entonces vamos a dar esa oportunidad y vamos a comenzar con este peinado que es súper fácil así pues que traigan todos sus implementos su modelo o su maniquí y les recuerdo siempre el maniquí es para que ustedes aprendan el proceso y practiquen pero cuál es mi recomendación si pueden después practicar en una persona normal es mucho mejor porque en ocasiones el cabello del maniquí no es como el de las personas es más fácil trabajar en un maniquí que trabajar en una persona entonces para que lo tengan bien en cuenta es necesario para aprender el paso a paso pero para mí es mejor que que practiquen en una persona normal bueno mi gente linda no se hable más y vamos a continuar con esto que se llama al pelo con gloria pelo peinados fáciles voy a desmontar y vamos a comenzar a mí me gusta mucho peinar con los dedos porque a las personas yo he descubierto que les gusta más los peinados soft que los rígidos entonces para este peinado así mismo vamos a sacar este poquito de aquí miren qué fácil y este de acá y le vamos a poner unas pinzas acá vamos a coger el cabello ahora con los laterales los vamos a empezar a integrar miren para que vean que también los cabellos cortos también se pueden estilizar y hacer moños muy bonitos miren le ponemos la presilla nuestra modelo aquí ahora vamos a hacer lo mismo con este otro lateral ahora vamos a hacer el otro lateral lo mismo que hicimos lo ponemos en el otro lado lo hacemos en este vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí lo ponemos de esta forma vamos a ir alimentando los laterales de la misma forma uno para acá y otro para acá hasta llegar a la parte final y lo ponemos en la parte de atrás cruzada como estamos haciendo todas las anteriores así va nuestro peinado con esta última parte y lo ponemos en la parte de atrás cruzada como estamos haciendo todas las anteriores así va nuestro peinado con esta última parte vamos a ponerlo todo de esta forma miren lo vamos a coger y lo vamos a poner aquí y lo vamos a asegurar muy bien para nosotros después de volvernos con el resto del cabello ahora viene una parte que a mí me gusta mucho que es como abrirlo para que se vea mucho más grande y más imponente mire vamos a abrir el peinado como lo vamos a abrir maestra porque lo mismo que les estoy diciendo hay personas que ya no les gustan los peinados rígidos entonces como los abrimos así vamos a sacar un poquitico de cabello lo vamos haciendo más más flojo sin miedo que si tú lo fijaste bien esto no se te va a dañar ya ir de la importancia de ponerle bien las pinzas a tu peinado mire miren cómo se va viendo de bello mire ahora vamos a abrir aquí esta parte acá para que no se vea que está falso y que tampoco se vean las pinzas no se les olvide como ustedes quieran si quieren lo van subiendo un poco más esto es dependiendo todo de cómo tengan el cabello pero créanme que el pelo texturizado y moldeado nos ayuda muchísimo de rejitos así con los dedos lo vamos a finalizar le vamos puliendo todos esos pelitos fácil bello rápido especial para cabellos cortos y lo más importante antes de comenzar molde su cabello prepárenlo con productos que le dé más textura a estos cabellos finos y cortos bueno mi gente linda no se les olvide la próxima semana tenemos una cita aquí en nuestra escuela de belleza gratuita donde se les explica pasito a pasito y despacito para que aprendas y no pierdas el tiempo chao chao no 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 Gracias.